El doctor Jaime Uribe Ochoa, alcalde de la provincia de Huaral. Señor Jorge Arrieta Camacho, consejero de la región. Director regional de comercio exterior y turismo, el magíster José Espinosa Huerta. Párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción de Chancay. La arquitecta José Elena Valcázar, representante de Ahora Huaral. Regidores presentes, público en general. El día de hoy voy a relatar acerca del aspecto religioso de esta Semana Santa. Como presidenta de la Comisión de Semana Santa 2019, hemos decidido, bajo acuerdos de comisión, dividir en tres etapas esta Semana Santa. Dividirla en una etapa religiosa, una etapa cultural y una etapa turística y gastronómica. Yo les voy a informar acerca de la parte religiosa. Como sabemos, en primer lugar, es darle el agradecimiento a cada una de las hermandades de nuestro distrito. Ya que gracias a ellos, tenemos hoy, aquí en Chancay, podemos conmemorar el primer año de patrimonio cultural bajo la resolución ministerial. Gracias al esfuerzo y esmero que realizan cada una de las diferentes hermandades, soy perteneciente de una de ellas y puedo dar fe que es un trabajo que hacemos en equipo, donde de una u otra manera manifestamos nuestro agradecimiento a las devociones y a los favores concedidos por cada una de ellas. Es un trabajo que no solo se realiza en Semana Santa, sino lo realizamos activamente durante todo el año y tratamos de dar lo mejor en esta Semana Santa. Este año, la municipalidad ha decidido, junto con las diferentes hermandades, en reuniones previas, que ellos reciban un aporte económico para que puedan emplearlos en los diferentes gastos que demandan embellecer cada una de nuestras andas, dicho sea de paso en flores, bandas u otros. Nuevamente, quiero resaltar que el agradecimiento es especial para cada uno de ellos, porque gracias a ellos podemos ser considerados como este patrimonio cultural. Gracias a esas hermosas andas que embellecen nuestras calles de Chancay en los diferentes días de celebración de Semana Santa. Como todos sabemos, se empieza con nuestro tradicional Viernes Dolores, el cual sale a derramar sus bendiciones nuestra sagrada imagen de la Virgen de los Dolores. El día domingo de Resurrección empieza con una escenificación que viene desde Ayacucho, del Vía Crucis, y se dirigen hacia la Iglesia Matriz de Chancay, culminando luego con una misa y procesión del Señor del Triunfo. El día lunes, en la capilla, en el Santuario Mariano, se realiza el descendimiento del Señor de la Agonía, el cual los hermanos de dicha hermandad preparan las andas y colocan al Señor en su anda para poder el día martes continuar con el recorrido, el cual es el encuentro del Señor de Nazaret, que sale de la Iglesia Matriz de Chancay, conjuntamente con nuestra Madre Dolorosa, en la calle Luis Alberto de las Casas. El día miércoles es el recorrido del Señor de la Agonía, el cual, conjuntamente con nuestra Madre Dolorosa, el Señor de la Humildad y el Señor de los Azotes, salen del Santuario Mariano recorriendo las calles de nuestra ciudad. El día jueves, tenemos la Adoración al Santísimo, en lo cual hay un programa estructurado, un horario estructurado, en las cuales las diferentes hermandades y agrupaciones religiosas rinden sus rituales y rezos a nuestro Adorado Santísimo. El día Viernes Santo es el tradicional Viernes Santo y en el que avergamos a muchos turistas y por lo que es uno de los días más representativos, creo yo, de esta Semana Santa. Salen, como ya todos sabemos, el Señor de los Azotes, el Señor de la Humildad, el Señor de Nazareno, el Señor de la Agonía, la Virgen de la Piedad, el Señor Cristo de la Esperanza, el Santo Sepulcro, San Juan y finalmente la Virgen Dolorosa. El día sábado, tenemos la Procesión del Silencio, en la cual nuestra Virgen regresa al Santuario Mariano para el día domingo a las 5 de la mañana, dar finalmente con el encuentro del Señor de la Resurrección y finalmente terminar con esta hermosa y anhelada Semana Santa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!